Hola a todos, aquí Althron Z en un nuevo vídeo de Fallout 4 Y bueno, en el día de hoy vamos a hacer... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traer más gente a San Santuari A reformarlo un poco Vamos a crear una paliza para que venga más gente Vamos a poner más camas en alguna casa La mía, obviamente no Una casa la modificaré un poco, ¿vale? Y ahí vibraré a toda la gente Aseñaré a la gente algunas tareas Y improvisaremos sobre la marcha A ver qué más podemos construir para crear un gran pueblo, ¿vale? El futuro del mundo Dicho esto, vamos a pulsar la B La mantenemos Lo primero es la baliza Pero antes de la baliza siempre viene un buen like y suscribirse al canal Que eso siempre ayuda bastante, así que darle Baliza Si no recuerdo mal Puede ser que fuera energía la baliza Ahí está Luego tenemos aquí un terminal Hemos desbloqueado nuevas cosas, ¿no? Usa técnicas de gestión patentada de Baltic para supervisar tu asentamiento Uy, cuidado, esto me gusta, ¿eh? Vamos a necesitar mucha energía Mortero O sea, carácter baloncesto, me gusta Altavoces y todo, ¿eh? Hemos desbloqueado bastantes cosas, me gusta Arco de descontaminación Eliminar el daño por radiación al activarse Uy, uy, uy Lo que estamos viendo, hay cuidado Vale, lo que es la energía Vamos a necesitar energía, así que A ver, generadores Tengo generadores pequeños Que son los que vamos a utilizar, yo creo, ¿eh? Creo que tengo 27 en el inventario o algo así Porque me pone 27 El mediano El grande Uy, es que esto pues es increíble Generador de fusiones Necesito rango 4 para eso Vale, a ver La paliza va a estar Yo creo que por aquí, ¿eh? Creo que va a estar por aquí Uy, aquí esta casa es para Quedar una nueva Aquí pondré los nuevos moradores Uy, yo diría que por aquí va a estar la paliza, ¿eh? Ahí estamos, ahora tengo 26 Vale Y aquí la paliza Ahí estamos Ahora tengo que conectarla con un cable Ahí estamos Ya tiene energía La paliza Y ahora puedo activar Uy Fuck Vale, nada, nada Ya está conectada Más Eh Terminal Esto ya Hablaré dentro de casa Hablaré la terminal Caja luminosa Esto ya lo voy a poner en mi casa Esto El sistema de gestión de Probación de Baultec Y ahora me voy a pedir que haga más defensa Que ahora le hago más defensa No pasa nada Vamos a meterlo dentro de casa Que tampoco es muy decorada la casa Porque tampoco hay mucho que decorar No hay muchos objetos O objetos Por así decirlo Para decorar Y lo voy a decorar por aquí Perfecto Necesita una energía Así que tengo que poner energía Lufes no Energía Eh ¿Dónde lo meto aquí? No sé si No va a ser muy bonito Me lo meto dentro de casa El generador de energía Me voy a poner aquí a uno mediano Yo creo Dentro de la gacha que estamos ¿Hace mucho ruido? No, yo creo que no, ¿no? Ahí estamos Escape, salimos Y vamos a usarlo Ahí como va esto Eh Wow ¿Cómo quieres gestionar hoyo a tu población? Buscar trabajos para los desempleados Esto ya lo vimos Que salió también en la serie de Falud Supervisión de vocacional Ahí para los desempleados, ¿no? Sí Asignar a defensa Uno Vale, no hay trabajos disponibles Ok Ah, fue este seguimiento VIP ¿Qué es esto? Wow Vale, de momento Esto no lo voy a tocar Pero es muy interesante Para un futuro Eh Supervisión vocacional ¿Qué es esto? ¿Qué clase de personal Deseas gestionar? Tengo tres desempleados, eh Trabajos Vale Trabajos, trabajos, trabajos ¿Cómo puedo crear trabajos yo? Bueno Esto lo puedo cosechar Vale, no Aún no están Vale ¿Y tú crees que crear trabajos? A ver V Tiendas Con las tiendas ¿Puedo hacer que trabajen? Puede ser, ¿no? Vale Voy a poner más defensa Aunque ahora me subí la defensa Porque tenía Alguien más puesto allí En defensa Pero ahora sí Quiero más defensa A ver Puestos de guardia Se lo voy a guafar Todo esto también Ahí estamos Monifondo 38 WTF Gafa aquí tirada Vale Trampas Defensa de torretas Foco ¿Qué es esto que hace? ¿Qué quema a la gente? A mí no me parece que quema a la gente Esto, ¿no? Pues es Supongo que es una defensa Producido Significa 2 de energía Y la torreta Que no necesita energía Para defenderse Vale Pero esto sí Y luego esta torreta Con la escopeta Que genera 8 de defensa Uy, uy, uy Bueno, aquí la torreta Con la escopeta Ahí estamos No Ahora vamos a ir a energía Y ponemos un generador pequeño Por aquí Y lo conectamos Disco por momento Estoy un pelín Bastante resfriado Pero ahora sí que Defensa Difícil de defensa Vale, activado Activado Esto no puedo Modificar el puente No puedo Reformarlo Creo Recursos Varios Comedero de veragames Timbre Sirena Timbre Tengo timbre Pues esto no, ¿verdad? Creo que lo que yo Será tener un timbre Pero Bueno Sirena A ver si es Cono cerca de Si se conocen De peligro Vale, vale Bueno, cercanos Me faltaría poner Para sirenas En verdad Cepo Vale, es que me refiero Justo que sea Un morador Mira, acá me he pintado Sí, es cirugía Uy, pero esto De momento No me No me busca La necesidad ¿No? Esa función es De reciclaje Esto me puede ayudar Esto sí que lo voy a hacer ¿Vale? A ver en qué forma Lo pongo esto Ahí hay un terminal Yo creo que por aquí Puede estar bien guapo Por esta A ver Si esto lo desguazo La casa entera No puede guafarla Pero Creo que en buena parte sí Creo que lo mejor Sería poner en esta casa Muchas cosas Que hay para trabajar No quiero puros Vale Esta casa se va a utilizar Para Para trabajar Ahí estamos Perfecto Perfecto Esta es función de reciclaje Aquí Y aquí Tendría que asignar A alguien ¿No? Yo se lo haré Desde el terminal Imagino Uy no Como debe ver Si esto no Timbre Sirena Feipo Sigue barbero Venga Vamos a hacer Para que no siga Barbero también Aquí hay una puerta Bueno Como se escriban Las cosas Con la R no es Ah vale Con esto sí Con el clic derecho Aquí Y si ya me de cirugía Ahí estamos Pero ahora Voy a asignar A gente Vale Aquí dentro Que no se aquí No tiene que estar A lo mejor Especial Para Para esos trabajos Pero como No sé si se puede Metirle más especias A mi gente A mis colonos Pues Es lo que hay Esta puerta La puede bufar Esta puerta Algo vendrá No No se puede En serio Ah si Si puedo Vamos para allá Me está presto Un garvey Mientras yo creo Que voy a activar La balifa Para que venga gente Porque no sé Cuanto puede tardar En venir Algunos voladores Y como no sé Cuanto pueden tardar Pero a lo mejor Se irá activar La balifa Asignar a carroñeros Uno A ver Como que no hay Trabajo disponibles Vamos a ver Vamos a ver Desactiva de raza No me interesa Vale Como que no puedo Asignar a mi gente A la cirugía Y a la barbería Porque no puedo Tengo que Conferme manualmente ¿Qué es esto? Para armaduras Uy Esto me puede venir bien Esto me puede venir Un momento Antes puedo buscar A los monadores Pero antes voy a activar La balifa Luego busco a los monadores Y a ver si manualmente Puedo meterles A trabajar Esto es un Braham ¿No? Creo Ahora está activada Ya Vale Voy a hacer los monadores Bueno Ahora supongo que están Dormiendo Imagino ¿No? Voy a dormir yo también A ver A Codsworth 5 horas Yo creo que a las 8 Tienen que levantarse todos ¿No? Perfecto A ver que vea Solo quiero cambiar Unas cosas No cambiar No quiero A ver A ver tú No 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 Estás Enganchada Necesitas Ayuda Otra vez Esos Primero Que escuchan Soy vieja Más vieja De lo que imaginas Si las drogas me nacan Al menos Lo repasamos Es verdad Creo que por su culpa Creo que por su culpa Me he enganchado A A A un A un Fármaco Otro modo A ver Un momento Un momento Bueno No voy a seleccionar Un A un No 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 Tiene que el feo por la fuerza, ¿eh? Carra Vamos a ver Vale, tú no estás haciendo nada, ¿verdad? No, cambiar, no Quiero que trabajes ¿Sí? ¿Podemos cambiar unas cosas? ¿Cómo que cambiar cosas? Vamos a ver ¿Esta gente no puede trabajar o qué? A mí que alguien me lo explique, ¿no? A ver ¿Qué tengo por aquí? A ver, energía Eh, tan, 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 tan ¿Vamos o no? Varios Terminal Vamos a ver un terminal por aquí Ahí estamos Ahí estamos Perfecto No queda lo más estético posible Pero ahí estamos Va, va, va Quedé un poco mal, pero bueno Ni falifando ¿En serio me me dan? ¿Esta porquería? ¿Para eso puede ser esta porquería? Eh, a ver Bueno, por aquí Para que no me muestre el cable ¿Qué más tengo por aquí? Caja luminosa Que no quiero Caja de luces Esto lo tengo Pero no me sirve para Valor a algunos moradores No sé por qué Máquina de nacimiento Cuando tiene corriente Interruptor de canasta Y algo de descuidamiento Que no Ahora no me interesa Solo tengo esto En serio Es que como Que la gente que Es que he puesto Una bravera Para que trabajen Y no Y no quieren trabajar No hay trabajo disponible A ver si pongo Un pueblo de mercadería Bueno, no Un pueblo de mercadería ¿Sabes? Eh... Una pequeña tienda O algo Lo puedo por aquí Yo creo A ver Tiendas Comerciante ¿Tengo líder local? No Tengo líder local Y con la suerte de chapas También Armadura Tengo líder local Artesanía A ver Banco de trabajo Oye No tengo que ser líder local Yo Me está llegando Que yo no tenga líder local A ver Por lo que era líder local Ah... Aquí No lo tengo Uff Debería conseguirlo Imagino Y Estar Aquí está Siguiendo Estar Vamos a ver Estar Aquí está Siguiendo Estar Yes ¿Cómo no? Como tras nada ¿No? ¿Te parece que tenga ganas de chachara? Bueno Me lo tengo que subir el dinero Para que venga más gente O... Bueno Para cocir esas tiendas Vale Pues Me lo tengo que hacer un cambio de planes De momento no ha venido nadie, ¿no? Espera, ¿este quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ha venido alguien, ¿eh? Sí, este es nuevo, este es nuevo Colono Y tanto, y tanto, ¿eh? Solo quiero cambiar unas cosillas A ver, ¿tú qué tienes? Chapas Comida, munición Vale Bueno, haría una forma de ver si tienen Qué especias tienen Si es buenas intenciones, malas intenciones De momento, habría uno nuevo al Al santuario, está bien, está bien Poco a poco, poco a poco Miguel me explique cómo poder arreglar los techos De las casas Cabas 7, gente 6 Luego para una base en cuanto acabas Mobiliario A ver Estructuras Albafén, granero Uy, un grano puede ser interesante Un granero, ¿eh? Para los animales Uf, puede haberme de locos Yo lo pondría a la otra parte, ¿sabéis? Lo pondría a la otra parte De, de, del De santuario Del santuario Y del pueblo Ah, no se puede Hay límite Ok Pues a ver cómo hago esto A ver O sea, es que si es bonito Un lugar plano esto Esto va a ser complicado Creo que voy a utilizar una de las casas Para, para poner el gran héroe Y voy a poner al final, ¿vale? Ahí A ver ¿Así puede ser? No Así no Uy Mira, pero aquí viene la hermandad, ¿no? Ahora voy a revisar de esta forma Del yermo Eso Eso lo se llama Palandindanz Perfecto Pues ya tenemos más o menos un No sé si es muy útil Lo verdadero que no hay nada dentro Pero Algo es algo Puertas Uy Puertas, a ver Un poco dentro de la puerta, ¿no? Aquí sí Ahí estamos No escucho disparos, ¿eh? A ver, ahora ¿Qué más? Lo de los braemes Ahora me puede venir muy bien aquí Los braemes, ¿eh? Creo que Energía Otros Madre mía Aquí no A ver Recursos Varios Aquí está Comedero de braemes Perfecto Me pongo a poco, ¿eh? Aquí ¿Qué va a poner comida? No tengo ni idea Voy a ver si se ha actualizado Yo ahora puedo meter a alguien A trabajar en algún sitio Eso lo voy a quitar Las ruedas Las ruedas también Ahí estamos Perfecto Vamos para allá Aquí Aquí hay Aquí hay una bandera No sé cómo viene Que la puse Pero bueno, ahí está Creo que no veo Tampoco mucho para elegir A ver Aquí no tengo disponibles Me cago en todo Vale Pues como no tengo disponibles Tengo que para hacer eso Ser líder local Y para eso tengo que subir de nivel Lo que me voy a hacer es Por aquí despedir el vídeo Mañana vamos a hacer misiones Como luego Para subir de nivel Y Seguimos luego con la aldea Así que Este es yo un logo, ¿no? O algo así Vale, sí Debe salir de nuevo Así que Si os ha gustado el vídeo Dejen un like al vídeo Suscribiros al canal Comentad Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós ¡Gracias!